Desde muy temprano, cientos de niños que regresaron a clases tuvieron que padecer las bajas temperaturas que se viven en el Valle de Toluca. Y es que la capital mexiquense amaneció bajo un intenso frío en el que las chamarras gruesas, gorras y bufandas fueron las principales prendas de vestir. Bueno, traigo camisa, una chamarra, sobre mi chamarra traigo un chaleco también, porque el frío sí lo hemos sentido más fuerte que otros años. En la zona de La Marquesa, donde el termómetro descendió a dos grados bajo cero, solo se podía mitigar el frío congelante con alimentos calientes. Una buena chamarra, un alimento caliente, un buen café y le digo, el frío no nos espanta en absoluto, nos agrada mucho Toluca. Alimentos como caldos, sopas, ponche y atole es lo que más se pidió en este parque de La Marquesa para los visitantes y turistas. Pues se está pidiendo mucho café calientito, ponche, atole, una sopita caliente, un caldito tlalpeño, un molito de olla, que es lo que más piden ahorita para el frío. Y es así como con chamarras y alimentos calientes, quienes visitan La Marquesa se protegen del frío. Antena 125, Karina López. Antena 125, Karina López.